...que hace esta descripción de lugares, lugares como el fiosco, ya, aparece aquí, a veces ya no está, ya. Esto de lo que son los ornamentos, por favor, esta alegoría de las protestaciones, ya, yo voy a ser una de ellas, los carrones de marco, que se sacaban por fuente, ya. Esto es lo que podemos decir que se mantiene actualmente, lo que va a quedar, ¿no? Lo que es esta pila de mármol, lo que es el estado, aquí, habían sido donaciones, fundamentalmente, de personas que tenemos importantes que ocupan en un cargo, ya. El centro cívico, lo que es casa de Miller, ya, con esta casa que no existe, ya no está, por distintas palestradas, la casa donde está obviamente desaparecida, así como desaparecida también en el teatro, ya, también, estas casas para el foco, y que es un balcón a la calle, es característico, ya, quedan todavía, pero no dentro de lo que es el casco, digamos, o centro cívico, ya, así como también esos dos edificios que tampoco se encuentran actualmente. Lo que es el centro conservador de la energía, lo que es el centro conservador de la energía y el cubo de la estación. Y por último, lo que es el centro conservador de la energía y el cubo de la estación, ya, este es un símbolo de interpretación del espacio, hoy desaparecido, lamentablemente, ya no existe. Y, por tanto, en este recorrido, para finalizar, tenemos que, con setas sudadas, lo importante es la rescate, lo que tenemos acá, en el centro, está recuperado esto. Hay un elemento contaminante que es un suave que son emboscados, que vienen bajo tierra, en la infraestructura del segundo edificio, ya, pero el contraste a un poco menos una cuadra, tenemos esta casa que nos da esa imagen, pero ya hay mucho que realizar. Y la conclusión, por favor, de este tema, ya, valoriza la casa de la ciudad de la gente, el centro cívico se valoriza, pero con una valorización distinta, con los cambios que he tenido, y el conocimiento de esta condición de la comunidad que tiene Quillota, que es muy importante y aplicable también para otras ciudades. Muchas gracias. ¡Alicia! ¡Alicia! ¿Has visto a Alicia? Una de las cosas que pasa de este país, el país de las calías, que no entiendo, es por qué cuando vas a una revista de trabajo, te preguntan, ¿y cuál es tu aspiración de sueldo? Yo creo que esa es una pregunta estúpida y brillante, porque si tú respondes que tu aspiración de sueldo son un... ¡¿Quién es tan loca?! Ellos te miran, se ríen y te dicen, no seas idiota, ¿quién es? Esta empresa solo paga el mínimo. Y el mínimo es un sueldo miserable, el cual queda más miserable cuando aparece ese fantasma que dice ser tu amigo protector, un protector para tu vejez. Ese fantasma que de su pecho tiene unas siglas que dicen AFP. ¿Qué? Y yo no confío de eso. No porque la otra vez fui a cobrar el seguro de Santé y me dijeron que no lo podían pagar todavía por la crisis mundial, por el calentamiento global, por las deudas de Zamorano, y no me pagaron nada. Ahí supe que las siglas AFP significan aquí fondeamos plata. ¿Alicia? ¿Alicia? A continuación, don Norberto Carmona Cosquera, por el tema La Casa Fuente de Pedro de Valdivia, estudios sobre el IVAR. Don Norberto Carmona, que es escritor, autor del libro Ciencias, colectado por el Real Corpo de Palos en 2008. Y también es investigador autoreal. Actualmente se desempeña como tesorero de la Sociedad de Influencia y Geología de la provincia de la Navarra. Buenos días. Bueno, me ha tocado responder sobre la Casa Fuente de Quillota de Pedro de Valdivia y estudios sobre el IVAR. Un autor aparentemente desconocido, pero que ya se nombró aquí varias veces, igual que la Casa Fuente. Vamos a ver quién era este caballero, un hombre que estudió esta crónica del reino de Chile que tiene este volado, ¿cierto? Al parecer que fuera un poco aburrido, eso no es así. Este es el hecho desconocido, el hecho de crónica y relación copiosa y verdadera que fue en la de Chile. Pero existía una obra con existencia no obedezca ni exilistada, ya que anduvo en los días de 200 años, no deparando de mejor suerte el destino al artífice y al manuscrito privado, ya que el desconocimiento y la contradicción preside en lo que se diga o escriba sobre la vida de Jerónimo de Vivaldo. Nacido más o menos en 1524, no se consigue ninguna información con dicho nombre en el catálogo de asaqueros de índice, así como la falta absoluta de datos en torno a su figura en todos los documentos referidos a la conquista de Chile. Sin embargo, pudo haber sido alguno de esos geógrafos o cosmógrafos que en cartón de él menciona a Valdiria bajo sus órdenes, comillas, preparando la descripción de la tierra que no podía ir ahora por no estar acabada. Es casi seguro que Valdiria se conoció en el Lima en el primer viaje que hizo el primero el Perú a buscar a Sotoros para su sustentación en Chile y de paso colaborar en la causa del rey contra el amaginamiento a su contra de Gonzalo de Sánchez. Por lo tanto, navegaron juntos el viaje de vuelta, pudiendo ya haberse producido en ese momento la transcripción del uno al otro de parte de la poquilla del primer viaje. ya que Valdiria dice comillas puesto que de parte de ella la información me la trasladaron sin yo verlo ni saberlo. Siempre le pasa. A diferencia de cuando estaba en el otro sitio comillas de señal uno que por mis ojos vi y por mi pieza mi vida. Que redunda. Bueno, la diferencia de Valdiria con el resto de los proyectos. Por ejemplo, de Don Alonso de Nombra y Magdurejo a un Pedro de Mariño que pudiera que era más cauto. Vival no tiene ningún complejo ningún reparo en el transcurso de su obra en referencia distante para todo tipo de situaciones demostrando no tener miedo a equivocarse. Como por ejemplo para que vayan conociendo el carácter de él no ver cómo era necesito solo una página de su texto y así se puede tener una idea del hombre que está en la máquina 142 de cualquier tema que voy a decir capítulo 50 que trata de la necesidad que había de sal como la fueron a buscar y de la suerte que la hayan viendo en general que la sal se les había acabado a los españoles y cuando la carne no equivocan se les encaragaban y viendo que las salinas de que se proveían estaban equipadas por la gente de tierra de la valla de Azucagua procuró el general saber si en nuestra parte había sabido cualizado por ciertos años como 16 años de la ciudad ya empieza a indicarse que está un programa en un pueblo en el que se dice provocar más había una laguna de donde se opina la mejor que yo decía coger sal de que se proveían los naturales siendo el general bien formado en los 12 hombres de la caballa de los sal que la trajeron por los anaconas seguintos que se filan y que hoy es un principal que era mi tía generalmente los días siempre conocían los idiomas del archivo así que se podía comunicar que sabía bien el camino y la laguna donde la sale y así los españoles eran temeros que no dañarían porque en estas partes como el sitio muchas veces niegan la verdad una vez se conformó y otra con tenerlo de costumbre y el principal no iba con el mismo en duda dentro que era invierno y que le parecía ser un desfile caminaron todos juntos puesto que la luz y los juntas aunque repartieron todos porque cada uno llevaba su familia agregaban a la laguna que el sitio donde la sal se había de costumbre dijo el principal a los cristianos catar aquí el sitio donde va a ir allá y sacar sal viendo los cristianos el sitio era una laguna de 1400 pasos de largo media de Juan Rodón y que estaba con gran copia de agua dulce que era hecha de las aguas que de las naberas no marcanas allí venían dios de muy gran risa estuvieron gran pieza embarazados ya para volverse entendiendo que eran engañados no me dieron que haría saber lo principal viendo que el rostro de los españoles ponían a su negocio algo volvido mandó del lugar cuatro hijos y él con él y el carro dentro de los camas el agua le daba porque era hirviendo a los pechos y el verano no lo tiene tanta y es fácil de sacar el trago dentro sacaron el asiento de abajo tantas años que cargaron las piezas que llegaban de lo cual no fueron un poco olvidados ellos y todos los españoles y el principal quedó muy contento por haber quedado acreditado en haber salido a la luna por lo que había un momento esta laguna está privada a dos kilos de piedra de la mar la cual no entra dentro de la laguna de la agua de la laguna va a la mar por estar cercada de uno de los entornos de tierra el libro va a todo calma para la recta lo que está diciendo que se necesita que no va y dan ese grupo también de la laguna no se debe reparar las partes que se necesita nos fijamos ahora con la navegación en la navegación después del puerto de la selena mientras la vela el gobernador tuvo un puerto que se dice Quintero es Quintero que se descubrió no es Quintero y dice clarito ¡Gracias!